... Desde la aparición del grupo de Cali en la década de los 60, ha habido una tendencia muy fuerte de vanguardia en la ciudad, es decir, de intentar hacer las cosas de una manera distinta. En parte, digamos, yo creo que tiene que ver con el peso de la televisión en Cali es mucho menor. La gente de Cali que le gusta el cine, le gusta el cine, le gusta el cine del mundo. En la década del 70 les gustaba el cine de Godard, el cine de Truffaut, les gustaba todo lo que estaba sucediendo con los nuevos cines en el mundo. Ospina estaba estudiando en Los Ángeles, Caicedo y Mayolo, estaban más interesados por el cine mundial que por lo que se estaba haciendo en la telenovela colombiana, por ejemplo, y pues pusieron un tipo de cine que era vanguardista en su época, era distinto a lo que se estaba haciendo en el país. ...por usted y hacer todos sus negocios sucios, mientras usted se la pasa aquí encerrado sin saber nada, ni siquiera de dónde viene la sangre que lo mantiene vivo. Y después tuvieron una influencia muy fuerte, sobre todo en el documental. En el cine de ficción yo no creo tanto, el cine de ficción yo creo que en Colombia no va a... ...por lo general cada película como que inicia algo nuevo, es decir, como que parte de cero. Aunque hay un género que yo creo que sí es muy colombiano, que es el género televisivo cinematográfico, es decir, telenovela hecha en televisión. Ha habido toda una generación de cineastas que en unos casos se han acercado a los modos convencionales de Bogotá, en otros casos nos hemos apartado, tal vez más influenciados por el cine del mundo en estos años, por el cine independiente americano, en el caso de Moreno, en el caso de Navas. ...